Pero antes hablamos de muchas mujeres que han tenido cáncer de mama y que desarrollan un linfedema en el brazo que les provoca hinchazón y pérdida de movilidad. Ellas mejor que nadie saben de lo que estamos hablando. Pues bien, gracias a los cazadores, varias mujeres de mijas han encontrado en el tiro al arco una terapia muy interesante. Dicen que han dado, literalmente, en la diana. Vean por qué. Apoyan el reposaflecha, tira hacia atrás. Ahí, bien, apoyada, muy bien. Con arcos y flechas apuntan directas a un objetivo, paliar los efectos de una operación de cáncer de mama. A ellas les gusta también pegar la diana, a pesar de que lo que se mira aquí es el beneficio que tiene los problemas, el brazo que tiene el problema linfático. La mejoría que yo he encontrado en mi brazo. ¿Lo notas? Muchísimo, yo lo he notado. ¿Lo notas afectado es ese? El derecho. Entonces tengo que tirar a izquierda. Como es la primera vez que yo tiro a izquierda, que yo no soy zurda, me he acostumbrado perfectamente. Y ahora la revisión me ha bajado bastante mi brazo. Sí, o sea, baja la hinchazón, el dolor, las molestias, ¿cómo van? Bien, bien, sin problema, vamos. Yo lo aconsejo. Mientras pueda, no lo dejo. Tenemos que coger el arco con el brazo que tenemos afectado del infedema. Eso se produce cuando te han quitado ganglios del brazo, entonces hay problemas de retención de líquido. La vibración del arco, que lo sujetamos con el brazo afectado, se transmite al propio brazo y eso ayuda a que circule mejor. En un mes perdí un centímetro y medio de contorno de brazo, que eso es mucho. Hace un año que empezaron esta experiencia piloto. Hoy sus efectos beneficiosos lo disfrutan 27 luchadoras. Lola y Teresa son las número one. Lola, ven para acá, chiquilla. Oye, que te aplauden y todo cuando lanzas. Sí, sí, son muy buenas compañeras. Las llevamos muy bien todas. Aquí estáis combatiendo el infedema, estáis practicando un deporte maravilloso y estáis haciendo una... Una familia, una familia. Y un té y nos ahorramos psicólogos. Eso, excelente. Hacéis terapia de grupo. Sí, hacemos terapia. Nos contamos nuestras penas, nuestra alegría. Nos entendemos todas por lo que una está pasando, la otra lo comprende y nos animamos mucho una a otra. Dentro de lo malo que lo hemos pasado, para nosotros es una alegría. Estamos muy contentas. La punta aquí y ya está. Y ahora tienes que tirar, 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 tiro. Tira, 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 tira. Y así es. ¿Ves? ¿Quieres probar tú? ¿Me dejas probar? Pues claro. Seguro que no tengo ni la mitad de puntería que vosotros. Tengo que tenerme el micro. Estos dos aquí. Estos dos aquí. Y el de este arriba. Ay. 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 Se están riendo de mí. Se ríen de mí. No se ve. Se toca verlo. ¿Qué? Venga. El Robux de Andalucía directo. Mira dónde la ha clavado. Que la ha clavado en la cortina. Esto es lo tuyo. Y esto es lo tuyo. Esto no hay manera, señores. Entre flechas y carcajadas se consigue el objetivo y el resultado servirá para un estudio científico. Se le mide el linfedema y periódicamente se le sigue midiendo para ver el efecto positivo que tiene el tiro con arco sobre el linfedema, que es una enfermedad crónica que una vez que se instaura no hay nada que lo quite. Entonces, para nosotros es muy interesante hacer ese estudio. Y todo esto es posible gracias a tres organizaciones que se han unido. En este caso, la Sociedad de Caza, la Federación de Caza y el Ayuntamiento de Mijas. No les cobramos ninguna cuota y entran de socias en la Sociedad de Cazadores de Mijas. En Andalucía, en Mijas, fuimos los pioneros en poner en marcha esta actividad. Le plantaron cara a la enfermedad y ahora combaten sus consecuencias. Pero la victoria es clara. ¡Qué bueno!